hoy vamos a preparar torta invertida de manzana sin manteca está muy fácil y muy económico empezamos con la elaboración empezamos preparando el caramelo en una cacerola agregue 250 gramos de azúcar y lo vamos a dejar a fuego bajo mientras tanto vamos a pelar dos manzanas estoy usando manzanas rojas también puedes utilizar las manzanas verdes que no hay ningún problema y con ayuda de un pelador de papas vamos a pelar las manzanas y una vez que hemos terminado de pelar las manzanas con ayuda de un cuchillo vamos a partir por la mitad y vamos a sacarle el corazón así de esta manera y así vamos a hacer con la otra manzana si no te suscribas también activa la campanita para que diariamente te enteren los días que subo vídeo una vez que hemos terminado de cortar el corazón vamos a hacerle unas fetitas así de esta manera no tan delgadas ni tan gruesas y una vez que hemos terminado de hacer los cortes a las manzanas lo vamos a reservar en un recipiente y así es como nos tiene que quedar y lo vamos a reservar y pasados los cinco minutos como pueden ver lo dejé a fuego bajo y el azúcar fue derritiéndose por sí solo acá en un molde número 20 que está enmantecado y enharinado es muy importante enmantecarlo y enharinarlo para que desmole bien el bizcochuelo y vamos a agregarle todo el caramelo y lo vamos a esparcir así de esta manera y antes que el caramelo seque vamos a agregarle rápidamente las fetas de manzana y lo vamos a colocar de esta manera como les dije al principio del vídeo también puedes utilizar la manzana verde en este caso estoy utilizando manzanas rojas que no pasa nada es a gusto de cada uno y una vez que hemos terminado de colocar las fetas de manzanas lo vamos a reservar mientras tanto vamos a ir preparando la preparación del bizcochuelo acá en un recipiente agregue dos huevos que están a temperatura ambiente le voy a agregar también 250 gramos de azúcar y con ayuda de un batidor a mano vamos a ir batiendo bien los huevos con el azúcar dejamos de batir por unos segundos y le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y continuamos batiendo hasta que los huevos dupliquen su volumen o hasta que cambien de color también puedes utilizar la batidora eléctrica que no pasa nada una vez que vemos que los huevos cambiaron de color le vamos a agregar 150 mililitros de aceite estoy utilizando aceite girasol pero también puedes usar el aceite de oliva pero eso sí va a variar el sabor también le vamos a agregar 210 mililitros de leche recuerden que todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente y seguimos batiendo unos segundos más estos ingredientes y ahora sí vamos a agregarle los ingredientes secos voy a agregarle 350 gramos de harina común de todo uso es muy importante tamizarlo para que no quede ni un grumito en la preparación estoy utilizando harina común de todo uso y si usas harina leudante no es necesario que le agregues polvo de hornear ya que es una harina que viene todo preparado como estoy usando harina normal voy a agregarle 12 gramos de polvo de hornear que también lo voy a tamizar si aproximadamente sería una cucharada de polvo de hornear como pueden ver ahí quedó un poquito de grumitos así que con ayuda de una cuchara lo vamos a solucionar y una vez que hemos terminado de tamizar los secos con el mismo batido a la mano vamos a ir integrando bien esta preparación porque nos tiene que quedar una mezcla homogénea no dejamos de batir vamos a integrar bien los secos con los líquidos y así es como nos tiene que quedar y con ayuda de una espátula vamos a darle movimientos envolventes para verificar que nos quedó grumitos de harina en el fondo del bol y así es como nos tiene que dar esta preparación y lo vamos a agregar acá en el molde donde habíamos reservado si le agregamos toda la preparación recuerden que estoy utilizando un molde número 20 y que está enmantecado y enharinado una vez que hemos agregado toda la preparación vamos a darle unos golpecitos para que asienta bien toda la preparación y lo vamos a llevar a horno a 180 grados un aproximado de 40 a 45 minutos y pasados los 45 minutos vamos a verificar si ya está el bizcochuelo con ayuda de un cuchillo vamos a pinchar y si se limpio es porque ya está y rápidamente lo vamos a desmoldar ya que si tardamos en desmoldarlo como tiene el caramelo se puede secar rápidamente y va a ser muy difícil desmoldarlo y así es como nos quedó esta torta invertida de manzana y lo vamos a dejar enfriar totalmente y ya que lo dejamos enfriar vamos a cortar una porción para que vean cómo quedó por dentro lo esponjoso que quedó esta torta invertida de manzana vieron que es muy fácil de prepararlo es muy económico y sobre todo es sin manteca y así de fácil nos quedó esta deliciosa torta invertida de manzana ya saben amigos si te gustó esta receta suscribita a mi canal regalame un super like si te gustó y compartir mi vídeo con tus amigos nos vemos en una próxima receta chao chao